¿Qué tal Mariana? Muy buenas tardes, efectivamente, información en vivo desde Palacio Legislativo, donde desde las 3 de la tarde continúan las reuniones de los gremios de periodistas con diferentes bancadas parlamentarias. En estos momentos, Mariana, representantes de la Asociación Nacional de Periodistas, el Instituto de Prensa y Sociedad, el Consejo de la Prensa Peruana y el Colegio de Periodistas del Perú están dialogando con los legisladores Carlos Anderson y Héctor Acuña de No Agrupados, precisamente para tratar el proyecto de ley que busca ampliar apenas de 2 a 4 años por el delito de difamación o más conocido como Ley Mordaza, que ha tenido diferentes reacciones. Importante precisar que desde la mañana se han llevado a cabo estas rondas de diálogo que nos hicieron con Somos Perú, luego Acción Popular y terminando la reunión con los legisladores de No Agrupados harán su ingreso Perú Bicentenario para posteriormente culminar con Cambio Democrático y Juntos por el Perú. Enfatizar, sí, Mariana, que estas reuniones van a continuar el día de mañana con Renovación Popular a las 8 de la mañana, luego sigue Avanza País, posteriormente Podemos Perú y para finalizar con Fuerza Popular. Bien, entonces, Mariana, esta es la información que tiene para Éxitos en Lima 95.5.